La teoría de la evaluación de programas Catalina Martínez Mediano Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación Resumen En este trabajo sobre la teoría de la evaluación de programas comenzamos realizando una revisión de la situación actual de la evaluación como disciplina de conocimiento, mencionando sus elementos constitutivos, para centramos, a continuación, en la evolución que ha seguido la disciplina de la evaluación de programas, volcada en un primer momento en los métodos de investigación contribuyendo a su desarrollo adaptado a la problemática evaluativa y, posteriormente, en el desarrollo de la teoría de la evaluación de programas, fundamental en toda disciplina científica, que orienta la elaboración de los programas sociales y educativos, clarifica los procesos y las metas de la evaluación, comprueba su realización práctica y resultados, asesora en la mejora de los programas y contribuye, en definitiva, a la construcción del conocimiento. Palabras clave, teoría de la evaluación de programas Evaluación como disciplina de conocimiento Métodos de investigación adaptados a la evaluación de programas En este trabajo sobre la teoría de la evaluación de programas comenzamos realizando una revisión de la situación actual de la evaluación como disciplina de conocimiento, mencionando sus elementos constitutivos, para centrarnos, a continuación, en la evolución que ha seguido la disciplina de la evaluación de programas, volcada en un primer momento en los métodos de investigación contribuyendo a su desarrollo adaptado a la problemática evaluativa y, posteriormente, en el desarrollo de la teoría de la evaluación de programas, fundamental en toda disciplina científica, que orienta la elaboración de los programas sociales y educativos, clarifica los procesos y las metas de la evaluación, comprueba su realización práctica y resultados, asesora en la mejora de los programas y contribuye, en definitiva, a la construcción del conocimiento. 1. La evaluación como disciplina de conocimiento. Una disciplina es un constructo intelectual organizado. La esencia de una disciplina es su trabajo y la clave para su existencia es su concepto general y su metateoría. Podemos distinguir cuatro elementos en la emergencia y desarrollo de una nueva disciplina, escriben, 1991-25. Los cuatro elementos son independientes. El primer elemento es la consciencia y reconocimiento explícito de que algo nuevo está emergiendo y existe una definición de ese algo nuevo. Lograr su definición o esbozar sus límites conlleva varios intentos parcialmente prescriptivos, siendo este un elemento crucial porque en él descansan las normas o las pautas de desarrollo para que esa nueva disciplina crezca. Es el primer paso hacia la metateoría, la conciencia de un nuevo campo y su definición, dibujando su forma y sus límites, y ello se da en esta nueva disciplina. El segundo elemento consiste en identificar y desarrollar una metodología apropiada, entendida como un grupo de procedimientos e instrumentos para generar resultados útiles en el nuevo campo. La metodología puede ser altamente específica, pero puede abarcar un amplio rango o niveles de métodos generales y modelos de análisis, así ocurre en esta nueva disciplina. El tercer elemento requiere un desarrollo del campo consistente en una base de datos, de producción de investigaciones, de informes, de descripciones, de ilustraciones y de principios y teorías generales. Los elementos de su generalidad deben presentarse explícita o implícitamente al menos en forma de nuevos esquemas conceptuales, con la terminología específica asociada. Ello está representado por los múltiples modelos evaluativos existentes, cada vez con un mayor grado de elaboración en sus concepciones teóricas y procedimentales. El cuarto elemento está relacionado con el desarrollo de una metateoría de la disciplina que proporcione un método de trabajo para la práctica. La metateoría es casi siempre descriptiva y prescriptiva, derivando la última de las aportaciones de la primera. Sin una metateoría no puede identificarse la nueva área de estudio como una nueva disciplina al no tener identificado y definido su territorio, no poder explicitar sus procedimientos, su metodología y sus límites. Y es lo que pretende lograr la reflexión sobre la existencia de la disciplina y sobre los elementos comunes y diferenciales que se pueden extraer de la diversidad de modelos evaluativos. Los límites de la evaluación como disciplina son definidos por la mayoría de los teóricos de la evaluación en términos que la consideran un área de evaluación aplicada, como es la evaluación de programas. Escriben defiende que la disciplina debe considerarse desde una concepción amplia que recibiría el nombre de evaluación, y que estaría integrada por las disciplinas de evaluación de programas, de productos, de personal, de rendimiento, de proyectos y de políticas, que serían las grandes seis subáreas de la evaluación. La evaluación de programas utiliza métodos y técnicas de investigación que proceden de las ciencias sociales y de otras disciplinas como el derecho, la lógica, la ética, así como del propio desarrollo de la teoría para la evaluación de programas. La evaluación es una nueva disciplina pero una antigua práctica. La defensa de la evaluación como disciplina descansa en sus características científicas en contraste con las evaluaciones subjetivas o no sistemáticas. La evaluación es considerada como ciencia por estar comprometida con la producción de conocimiento, y no sólo conocimiento práctico, la evaluación, desde el punto de vista de la práctica, se interesa por conocer el mérito relativo de diferentes métodos de enseñanza, o de diferentes teorías de aprendizaje, o por los cambios en la salud como consecuencia de nuevas concepciones en la práctica sanitaria. Pero también la evaluación es esencial para distinguir la ciencia de la pseudociencia al evaluar la calidad de la evidencia científica, la calidad de los diseños de investigación, de los instrumentos de medida, de sus conclusiones, la calidad de los procedimientos en ingeniería, en las matemáticas, en los procesos judiciales. En el sentido de proceso intelectual, la evaluación forma parte de todas las disciplinas, tecnologías, manualidades y de pensamiento racional en general, escriben, 1991, 4. La evaluación, asimismo, es considerada una transdisciplina, definiendo este término, creado por escriben, como una disciplina instrumental que sirve a otras disciplinas como es el caso de la estadística o la lógica. El proceso de la evaluación no es simple, siendo su complejidad el principal motivo de que en más de dos milenios haya eludido un análisis satisfactorio sobre su naturaleza y sus límites disciplinarios. Y es desde finales de la década de los 60 cuando se viene realizando un gran esfuerzo por analizar la naturaleza de la evaluación. Escriben hace el siguiente análisis sobre la naturaleza de la evaluación. La evaluación no es sólo una mera acumulación y síntesis de datos relevantes podrá la toma de decisiones. Digamos que este es uno de los componentes de la evaluación y uno de sus propósitos. El otro componente, y previo al anterior, es el de las premisas o criterios evaluativos que verifican los valores relevantes y las normas elegidas para la realización de la evaluación. La evaluación como disciplina académica interesada en temas relativos a evaluación de programas, de personas, de productos, etc., no ha empezado ser considerada como tal sino en el último tercio del siglo XX. La discusión metodológica acaecida en los últimos años, desde diversos campos, ha sido fructífera para abrir a la evaluación su propio campo. Pero el primer paso para que la evaluación se constituya en una disciplina científica va más allá de la simple práctica evaluativa elaborando guías que orienten dicha práctica. Comienza identificando normas que gobiernen, prescriban, las evaluaciones, encontrándose suficientemente desarrollado en la actualidad, en el subcampo de la evaluación de programas, mediante guías para realizar evaluaciones como las de Brincard Howe-Fetal, 1983, el Hoynt Camity, 1981, Mertens, 1989, Patton, 1980, 1990, Rousie y Freeman 1989, Smith, 1989, Huertzani-Sanders, 1987, Huertzani-Witte 1987, y muchas más. Para lograr el desarrollo de la disciplina debemos considerar el concepto de evaluación en toda su amplitud, incluyendo todos los ámbitos a los que se aplica, tales como la evaluación de programas, productos, personas, control de calidad, políticas, etc. Además, debemos ir más allá de la discusión metodológica para entrar en temas sobre los límites y contenidos de la evaluación, las diferencias y relaciones de la evaluación según se desarrolle en ámbitos científicos, humanísticos, jurídicos, científicos, artísticos, etc. Explicaciones sobre la adecuación de una u otra metodología según el ámbito y propósito de la evaluación, metametodología, el desarrollo de los procesos lógicos de las evaluaciones, así como el desarrollo de las teorías evaluativas y la metateoría de la evaluación. La metateoría es la teoría sobre la naturaleza de un campo de investigación. Está interesada por la definición del campo que estudia, por sus límites, por las diferencias entre el campo y los campos colaterales, por las razones por las que ciertos métodos trabajan bien en la disciplina y las razones por las que otros son inadecuados. Debe ser capaz de desarrollar argumentos en favor de la evaluación como disciplina, así como sugerir y justificar líneas para la investigación y su desarrollo. Hasta hace poco, la elaboración de los distintos modelos sobre la evaluación de programas es lo que formaba parte de la metateoría de la evaluación al constituir un nivel que orienta las realizaciones prácticas y discusiones metodológicas. La metateoría se va elaborando desde todos los niveles e incidiendo en ellos, por ejemplo, en el desarrollo de los instrumentos de medida, en el de los métodos, las técnicas y las teorías y su discusión, desde todos los ámbitos donde se utiliza la evaluación nos preguntamos, explicamos y justificamos el uso de una técnica, de un instrumento, de un método, de una teoría, de un plano proyecto en su totalidad y del paradigma que lo fundamenta. Continuamente estamos recurriendo a la metateoría y estamos contribuyendo al desarrollo de la misma. La metateoría puede estar implícita en la misma práctica y enseñar mediante el ejemplo de esa práctica. Y, aunque los modelos de evaluación de programas han contribuido al desarrollo de la disciplina de la evaluación, hay que seguir trabajando para lograr esa aportación fundamental que dote a la evaluación de una teoría general, una metodología general, unas guías generales que orienten la práctica y una metateoría general para llegar a la esencia de la disciplina. La evaluación es el nombre de una disciplina autónoma con su propia clasificación en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, escriben, 1991-141. Esta disciplina se refiere al estudio y aplicación de procedimientos para hacer evaluaciones objetivas y sistemáticas. Dentro de esta disciplina autónoma, hay áreas semi-autónomas como son las disciplinas de evaluación de programas, de productos, de personal, de rendimiento, de proyectos y de políticas. Otros campos aplicados autónomos incluidos son la valoración tecnológica, la evaluación médica y psicológica, el control de calidad. Otras aplicaciones se hacen en disciplinas tales como el currículum, la crítica literaria, etc. Escriben hace dos manifestaciones diferentes en torno a la evaluación como disciplina. Uno hay una sola disciplina de evaluación, que es una transdisciplina, consistente en un amplio rango de aplicaciones prácticas de la evaluación en varios campos. Uno de ellos, el más desarrollado, integrado por su propio concepto, teoría y metateoría es la evaluación de programas. Una naciente disciplina central dedicada al desarrollo de una lógica válida y distintiva, métodos y teorías generales para la evaluación. Dos los distintos campos de la evaluación como son la evaluación de programas, productos, políticas, control de calidad, personal, etc., y que han desarrollado gran cantidad de modelos propios, pueden ser mejorados por el reconocimiento de sus conexiones con la disciplina central de la evaluación.